Occidente incumplió sus promesas a Ucrania. Eso denunció el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo que su país lleva 13 días escuchando a otros gobiernos decir que van a ayudarlo. La culpa es de los ocupantes, pero la responsabilidad también recae en aquellos que no fueron capaces de tomar una decisión en algún lugar de Occidente durante 13 días, obviamente una decisión necesaria, en quienes no han protegido el cielo ucraniano de los asesinos rusos, en quienes no salvaron nuestras ciudades de los ataques aéreos de estas bombas y misiles a pesar de que pueden. En el terreno, el conflicto sigue agravándose, dando lugar al éxodo más acelerado que se registra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos llegado a los 2 millones de refugiados ucranianos en 12 días y principalmente van a países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumania, otros países europeos y también Rusia y Bielorrusia. La puesta en marcha de los corredores humanitarios centró la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas del lunes, pero Kiev advierte que las fuerzas rusas continúan desplegándose en torno a las grandes urbes y bombardeándolas en algunos casos. Los últimos números de Naciones Unidas hablan de cientos de civiles fallecidos, pero estos balances están seguramente muy por debajo de las cifras reales de víctimas de esta guerra.